Música Amigos ganaderos y caballistas, el día de hoy Mesa C les va a presentar sus monturas de cabalgata y de baquería impermeables. Música Para esta época de cabalgatas, no dejes pasar la oportunidad de aperar tu caballo con una montura Mesa C. Escoge entre estos cuatro modelos, ideales para largas cabalgatas, impermeables, de bajo peso, resistentes y con diferentes opciones de colores a un inigualable precio. 750 mil pesos en cualquiera de estos modelos. Recuerde que nuestras monturas son la mejor opción para sus fincas ganaderas o para sus paseos a caballo. Es por tiempo limitado, solo tienes que llamar a los números que aparecen en pantalla, porque en la época de cabalgatas, la mejor opción es salir aperado con una montura Mesa C. Música